Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta Se prendió la rumba Al sur de Colombia Yo voy a llegar Se prendió la fiesta Se prendió la rumba Al sur de Colombia Me voy a gozar Voy a mi cacharro Recorro caminos Y aunque estén muy lejos Yo voy a llegar Cruzaré montañas Y verdes fraderas Recorreré valles La costa y el mar Cruzaré montañas Y verdes fraderas Recorreré valles La costa y el mar A mis amigos De tierras lejanas Aunque sea por años Y tomo aguardientes A mis amigos De tierras lejanas Aunque sea por años Y tomo aguardientes El carnaval De Nariño Para Colombia ¡Salud! ¡Siempre! Que viva Nariño Paisaje y encanto Lo llevo en el alma Con gran emoción Que viva Nariño Pueblo fronterizo Sus gentes cordiales Son inspiración Que viva Nariño Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo De tierras lejanas Para carnaval Aunque sea por años Y tomo aguardientes El carnaval A mis amigos De tierras lejanas Para carnaval Aunque sea por años Y tomo aguardientes El carnaval Que viva Nariño Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo Aunque sea por años Y tomo aguardientes El carnaval A mis amigos De tierras lejanas Aunque sea por años Y tomo aguardientes El carnaval Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo Pueblo fronterizo